Grupo Cero Televisión sonrisa, digo te falta un cuadro Cruz, te falta un cuadro estamos todos con cuadros que fuerte el cuadro ese, ¿no? de Olga se ve mejor qué color tiene color rojo también que está ahora con mucha polémica el color rojo es que casi no nos vemos pero se nos ve, ¿no? se ve rojas está roja, roja tú sabes que ahora no está de moda porque el rojo está feo lo quieren liquidar lo rojo, lo rosa lo blanco lo culo ¿cómo vamos a acabar con el rojo? que es un color básico que da lugar a un montón de combinaciones de colores nada, dice que es muy fuerte es un color muy vivo y muy fuerte y que no se puede permitir y dicen que el rojo trae piojo que es mejor el gris el gris tirando el negro pero en la bandeja española está el rojo, ¿no? el gris así rojo es pasión cuando yo vine gris, marrón, negro a nosotros es lo que nos espera con la futura dictadura dices, Olga la futura dictadura que están preparando, ¿no? sí que están reclamando los españoles que los españoles están reclamando parece mentira pero qué ciego qué barbaridad yo creo que son perdón adelante, perdón que te interrumpí no digo qué maldito que son un porcentaje de la población vale pero no son la mayoría de la población ni siquiera la mitad de la población los que piensan así porque para mí que van a perder votos ayer lo escuché también, ¿no? que no decían en el recital que ese comportamiento que hay gente que les votaba antes y que es gente mayor que ven que están haciendo una cosa en contra de la salud de los mayores especialmente, ¿no? y que no no lo están viendo bien tampoco lo que hacen pero también pasa una cosa porque Menasso decía la respuesta, ¿no? Menasso decía que Franco era un dictador sin discurso como una madre entonces yo creo que también hay una generación que no ha conocido algo diferente que no ha tenido un padre que sepa también dos generaciones la madre y el hijo dos generaciones se chupó Franco claro pero es como que no han conocido algo diferente entonces claro es como criticar a la madre ¿quién critica a la madre? pero eso no es una cosa de generaciones también digo que es una cosa de sujetos porque dentro de esa generación también hay gente que es capaz de pensar gente claro que sí que está en el mundo pero les depende más del sujeto que no quiere es como una cerrazón porque yo a veces me pregunto ¿pero saben cómo es esto del virus? ¿no? o como no lo ven no creen en ello o les da igual todo en la salud pública pasa que son violentos porque os acordáis las marchas del 15M que fue una respuesta a políticas muy duras de Rajoy que acercó a personas que no tenían tendencia política o personas de diversas áreas las unió y ha dado lugar a Podemos y a que ahora haya un gobierno más progresista pero no eran violentos no eran marchas pacíficas de personas que querían poder vivir poder trabajar los de ahora los que salen ahora son violentos y además acusan a los demás de violentos y dictatoriales es decir que su ataque es bastante rastrero pero digo viendo un poco también la historia ¿no? cuando la izquierda está en el poder suele dejar a la derecha ¿no? un poco a sus anchas porque yo lo que no entiendo es porque la policía no ha intervenido con esas manifestaciones como no están denunciando esas frases que acusan al gobierno de asesinos es ilegal entonces que la izquierda se deja otra vez manosear se deja que le hagan lo que lo que quiera a la derecha digo que hay que frenarla o tienen miedo o tienen miedo no es que hay una concepción rara de lo que es la política parece que dejarle hablar al otro eres más libero más más progre también más y no y ahí pierden todo bueno aparte que la televisión por ejemplo televisión y tienen la poca vergüenza de decir que el gobierno utiliza las televisiones para mandar sus mensajes es que están bueno ellos siempre hacen eso lo dan la vuelta es que dicen lo que sea reclaman una libertad reclaman cualquier cosa hacen ¿no? se van afuera a pillar el virus cuando criticaban al gobierno es que dicen cualquier cosa es que no importa el día siguiente otra cosa es que no importa la cosa es estar en contra es un cuento del caldero es un absurdo total vamos el cuento del caldero además que claro imaginaros si realmente no hubieran convocado las manifestaciones del 8M que se agarran a eso si hubieran paralizado un poco el país imaginaros la que hubieran liado hubieran dicho que nos quieren secuestrar que no sé qué que es todo para darle la vuelta bueno pero ya lo dicen ¿no? ya dicen que el gobierno no puede haber de secuestro si es una cosa sanitaria en todo el mundo a ver se cree eso Rusia es una dictadura lo escuché el otro día por televisión española era una causa judicial ya dijeron que no se puede hablar del gobierno de esa manera le enchufaron una causa así que hay respuestas muy bien muy bien entonces no me enteré muy bien y yo creo que no tienen mucho recorrido ni las quejas que hacen ni los movimientos que hacen porque se ve o sea se han manifestado hace cinco días para la fase 1 que era esperar cinco días y ya estamos en fase 1 es que no como una cosa pero van a seguir pero van a seguir es que no es la fase 1 va a ser va a ser una legislatura va a ser una legislatura difícil hay también la importancia de que el gobierno y los socios de gobierno que hasta ahora están pudiendo sepan conversar sepan pactar y sepan mostrar que la democracia y la política es eso poder hablar poder acordar y trabajar para el pueblo cosa que los otros evidentemente no lo hacen entonces depende mucho de que ellos estén unidos en ese momento porque claro si se digrega en lo que quiere precisamente la derecha ya claro pero nada del pueblo olvídate para el pueblo nada tienen otra cabeza y otro sistema no es el pueblo es el mercado y bueno ahí está ahí lo tienes al Bolsonaro diciendo de que este virus no iba a afectar a los brasileros porque estaban viviendo en el barrio y tienen inmunidad y mirá lo que está pasando en Brasil ¿no? que tremendo como es ¿no? que tremendo que fueron y no muestran a la justicia hay que ir me parece ¿no? claro eso sí eso es muy importante no es estricto con eso porque si no al final todo es laxo todo vale y pueden ser conversadores pueden ser ¿no? entre ellos pero con los que vienen a atacar hay que aplicar el otro día veía una una entrevista muy interesante que le hacía Pablo Iglesias en el programa La Tuerca a Julio Anguita en el 2015 súper interesante donde se le veía también poder conversar y dialogar de sus posturas ideológicas muy interesante pero hablaba Julio Anguita y estaba de acuerdo Pablo Iglesias que había que tomar medidas judiciales y que iba a salir mucha gente posada directa a la cárcel en este país es decir que hay una corrupción instalada en los altos sistemas y que lo que no se quiere es que eso cambie pero que hay tela marinera no puede tocar porque la corrupción más alta es la monarquía claro pero está todo bueno bueno también ahí en esa entrevista Anguita decía que no había que tocar la monarquía que la monarquía es lo último a tocar dice primero hay que ver si se puede modificar las estructuras y después cuando se vayan modificando pues se le pasa la cuenta además dice cumpliendo se le da el pasaporte claro cumpliendo la constitución que ya está establecida es decir cumpliendo la constitución española ya está cumpliendo la que no se está cumpliendo la ley y la bandera como ayer también veía una discusión por ahí que si era de no sé qué la bandera es la de la constitución ya está respetemos lo que hay es eso pues para adelante ¿no? con eso porque si no es que no es no aceptar nada de lo histórico de lo que ya el trabajo que hicieron otros ¿no? digo que es que la bandera está siendo usada como un trapo perdió la jerarquía de representar al país se la apropiaron como si fuese un trapo es decir ahí bajaron manchado de sangre claro pero a mí me parece por eso que es la horda primitiva que todavía no ha establecido porque si ya está la constitución tomémosla como un elemento regulador claro pero ¿sabes cuál es la horda primitiva muy interesante porque quieren digo la derecha también hay un fuerte todo el tiempo dándose codazos contra la monarquía ¿no? porque también acabar con la monarquía para ellos sería es ya como simbólico y ya todo lo demás se deja tal y como está ¿no? cuando realmente son las estructuras las que están sosteniendo todavía un sistema pasado claro en el sentido que haya justicia dicen ¿no? porque Julio Guíter es muy interesante también era cumplir los derechos humanos es decir eso que a lo largo de la historia hemos pactado que son derechos de las personas trabajemos para cumplir eso entonces no es que es como una idea es que no se están cumpliendo nuestros derechos nos están robando la justicia no se aplica por igual a todos los ciudadanos entonces no tenemos motivos suficientes para demandar y exigir eso que se cumpla eso que los gobernantes cumplan su función hay que ver si la justicia no está corrompida también está claro que lo está claro que lo está está politizada cuando cuando los tres poderes tienen que estar separados el legislativo el ejecutivo y el judicial están politizados entonces claro no se está cumpliendo la constitución es que la justicia todavía no ha no ha llegado a la democracia es que está sostenida por otra estructura y otros pilares entonces es muy difícil aunque haya jueces progresistas aunque haya jueces que tienen que quieren aplicar la constitución después es muy difícil vivimos todavía pre-constitución porque claro si no la aceptamos vivimos en el franquismo vivimos antes de la constitución española ¿no? también es ese mal uso de la constitución ¿no? porque se coge cualquier elemento se saca de contexto y se quiere utilizar como el 155 por ejemplo no respeta a ninguno que quiere respetar el 155 que se claro es como aferrarte a algo que va encima en contra también de esa idea de cultura para todos social derecho a la vivienda ¿no? la sanidad etcétera se salta en la ley en todos los casos creo porque ayer la manifestación esa de que podían ir en coche luego se bajaron de los coches y se apiñaron como en todas las otras manifestaciones se salta en la ley siempre en realidad era porque como no hay Eurocopa ni mundial pues para salir a festejar algo porque no se puede festejar las muertes esto es como la copa como el mundial no sé qué como cuando hemos ganado el mundial la gente muriéndose los médicos la enfermera ahí poniendo su vida en juego y estos se salen de fiesta 7 horas de fila para comer un día 7 horas filas para la gente conseguir mi comida para llevar a casa y ha tenido que esperar en algunos casos hasta 7 horas es increíble hay un artículo de una periodista en un periódico español que dice el partido popular se desintegra en una cadena de despropósitos a la que asistimos estupefactos no por no esperarlo sino por ver cómo un partido que ha gobernado en España tantos años puede caer a niveles tan bajos lo peor es el plus de angustia y dolor que su delirio ha inferido a la sociedad en un momento crítico y la forma en la que entorpece la labor del gobierno junto a los socios ultras que lo absorben y como colofón el potente grupo de poder y presión que actúa como si todavía el PP tuviera cierta entidad sin perder de vista a Vox como sustituto es tan escandaloso lo que está sucediendo que lo fácil sería limitarse a alimentar el morbo con los disparates que día tras día nos brindan los dirigentes del PP pero el problema es serio y precisamente se inscribe en ese caldo de banalidad social en el que el PP aún cuece la suma es alarmante y sigue ahí pero pero es que esto no ha pasado en ningún otro país ¿no? hay una pandemia y hay esta radicalización y esta manera de arremeter contra la gente al final porque en realidad es como que no te puedes unir en contra de bueno pero recordemos que y en Italia también claro pero venimos de vuelta de unas elecciones de un gobierno de coalición progresista que se acaba que acaba de llegar y se acaba de encontrar con esto ¿no? es decir no ha podido aprobar presupuestos ni ha podido hacer nada pero se ha encontrado con esto entonces la estrategia de esos perdedores de las anteriores elecciones es no soportar ese resultado electoral pero se ve en el mundo pero ¿no? porque también en Brasil o en Estados Unidos se ve esas dos fuerzas enfrentadas ¿no? porque salen en contra de la gente que pide mantener el confinamiento mantener el aislamiento porque es la única medida contra la pandemia es que no hay otra y ellos es el capital contra la salud claro pero yo creo que no es así tan inteligente como el capital contra la salud cuando ves la gente que va a protestar en la calle son como niños que se van a quejar a papá y mamá que les han tenido encerrado un montón de tiempo pero solo movidos digamos que caen dentro de esa corriente y ya está y uno pues y van tan contentos por ahí pero no es que sea esa la fuerza y el motor digo que el motor que también hay algo más detrás porque el otro día también decían que en algunos barrios había gente que no era de ese barrio manifestándose claro 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 una señora que salía en televisión yo creo que la he visto de antes en otras imágenes en Cataluña claro pero están organizados el problema es que los más progresistas no están organizados es un plan ya lo llevan diciendo desde hace meses que cuando se liberara se manifestaban para derrocar pero además incluso antes de la pandemia ya estaba habiendo movimientos organizados en contra de de las cosas y aprovecharon de esta situación crítica para no se esperaban que Pedro Sánchez fuera a pactar para responder así claro y además que fueran a responder como están respondiendo durante la pandemia porque oye está funcionando ¿no? están siendo serios no es fácil no es fácil están siendo serios y no es fácil la situación para ningún gobierno en ningún país no y han estado informando todos los días todos los representantes del gobierno de la salud se han comunicado con todos los presidentes de otras comunidades autónomas bueno todo esto que hemos visto que han estado haciendo porque han sido súper transparentes más transparentes que está siendo este gobierno en este momento pues no creo que nunca el PP ha sido así de transparente ni de tan conversación no ya se han olvidado que Rajoy no ofrecía ruedas de prensa que era una puerta cerrada y además y además hemos visto como lo que decían son mentiras sobre mentiras que les importa un carajo la realidad es una una perversión lo que lo que está pasando porque no hay corte siguen como sin corte como si fuesen todavía gobierno los del PP porque esa es la actitud y niegan las muertes que hubo que hubo 28.888 muertos y eso está negado entonces es una cosa claro ya está la perversión metida ahí y ahí a las especulaciones a los desvíos y ahí parte y no quieren reconocer que la situación de muertes en la comunidad de Madrid se debe en gran parte no que los madrileños seamos más débiles sino que la sanidad ha estado sometida a una privatización y a unos recortes durante años donde no se han estado mostrando qué inversiones hacían pero los hospitales están cerrados o son hospitales privados que ahora no se han ocupado de solventar la situación de los enfermos o no han querido las residencias son casi todas de capital privado extranjero de los grandes fondos se han muerto los pobres viejos como ratas y eso no lo quieren reconocer tienen que reconocerlo la salud privada no colaboró ¿no? no el gobierno tocó las clínicas privadas el gobierno para su sí pero prácticamente no usaron las UCI ni nada un montón de documentos venían que no había que tenían tantas camas de UCI disponibles y que habían usado muy pocas no han sido muy colaboradores no querían llevarlo a los hospitales a los ancianos y luego también hablaban de esos hospitales de campaña hecho en los hoteles y tal pero no han dicho cuánto eso va a costar y ese dinero va a ir a esos propietarios de esos hoteles ¿no? es decir que no es un acto de solidaridad que son gastos que tienen que compensar lo que no han gastado previamente para que haya hospitales personal sanitario cualificado ¿no? es decir que al final todo se le han echado en los hombros a los trabajadores que ya estaban bastante quemados y encima ahora ya han despedido un montón esto es una cuestión política nos ocupamos de la educación y la salud pública o no nos ocupamos de la educación y la salud pública son dos tendencias políticas ¿no? que es así de claro pero tenemos que ver las consecuencias que tiene una y las consecuencias que tiene otra ocuparse de la salud pública y de la educación aunque después todo lo demás estaría liberalizado lleva a que un país pueda responder a situaciones de este tipo yo creo que la gente la gente se olvida se olvida ahora entierra a sus muertos y se olvida bueno ya se han olvidado Elena ya se han olvidado ahora salen con las banderitas por favor ayer vi una imagen de las caceroladas ¿no? la gente con las banderitas y se veía a una ancianita buscando en la basura y un montón de gente pasando alrededor como si no la vieran no la veían y la mujer estaba levantando la tapa pero ¿os acordáis que eso antes no pasaba en este país? que Rajoy estuvo como ocho años al gobierno o algo así ¿os acordáis que hubo un momento de una importante bajada económica y que empezamos a ver como un montón de gente y un montón de ancianos miraban en nuestra basura que antes no pasaba y ahora nos hemos acostumbrado de tal manera que consideramos que es normal y no es normal no es normal no es normal que uno vaya en su porche a defender con un chofer a defender su dinero su riqueza porque no defiendes si eres feliz porque como dice el poeta trabajas para la felicidad de otros también no solo para la tuya el poeta dice eso que si uno es feliz no solo quieres tu felicidad también quieres la felicidad para los demás así que si soy cristiano se tiene que notar Jesucristo no dice eso no dice que tienes que hacer el bien para ti y el mal para los demás eso no lo dice Jesucristo pero los cristianos que se hacen cristianos no son cristianos todos estos puritanos y ricos que van a la iglesia son perversos son perversos van a la iglesia que mete la mano en el agua bendita y sale humo pecan para que la suelva y luego vuelven a hacer ¿por qué sale humo? porque son malos hacen cosas malas eso es lo que pasa a los pecadores ¿os acordáis que la semana pasada yo me fui de visita hacia abajo? pues me han contado muchos secretos todos no porque pero muchos sí así viene claro uno no puede hacer el mal y luego querer ir y de bueno por la vida no cuela siempre hay la culpa ¿no? sí la culpa es cristiana o sea es una cosa religiosa pero claro está la confesión te confiesas y te confiesas y te confiesas para hacerlo otra vez claro te confiesas y luego otra vez es una máquina es un circuito cerrado pero tienen a Madrid Madrid está en manos del PP porque además atacaron a los niños no desde la educación sino en un nivel más primario todavía dándoles pizza sin un régimen alimentario normal para un niño que está en crecimiento pero recordemos recordemos otra cosa con los recortes de esos años del gobierno del PP se quitaron los comedores escolares es decir que ha habido durante años una problemática grave donde había niños que no comían o comían una vez por día porque sus padres no tenían medios y se trabajó desde las fuerzas progresistas para que tuvieran ese bono de comedor y ese bono social necesario para eso y ahora lo paga la Comunidad de Madrid que nuevamente está en manos del PP lo paga dándole a esos niños necesitados pizza además de grandes empresas que forman parte del propio núcleo de poder entonces claro es muy fuerte la Comunidad de Madrid no es que nuevamente caiga en manos del PP lleva muchos años en manos del PP 20 años así han privatizado han vendido a los fondos de inversión ingleses un montón de servicios un montón de servicios donde ya no les importa lo que pasa ahí dicen que no se meten para nada si tú le pasas ahí la factura y le dices hacemos tal transferencia no se meten todo lo único que tienen es cobrar ellos inventaron lo de la subcontrata entonces tú ahora te consigues el contrato te consigues un porcentaje y que el trabajo lo haga otro u otro a ti te da igual tú ya has cobrado tu porcentaje entonces claro se ha precarizado todo hasta el producto final y hasta el trabajador final que ejecuta el trabajo que es el que menos cobra entonces claro cada día es más injusto cada día es más injusto todo aquí en Andalucía dicen que van a recortar en la universidad a raíz de lo del COVID es lo más inculto bueno es lo que querían es lo que querían durante años querían querían que llegara el PP pues ahí lo tienen querían son trabajos de años que se van haciendo año tras año tras año décadas y aquí es muy triste ahora llega se deroga la reforma laboral pero vuelve otra vez el PP y vuelve a poner otra vez la reforma laboral por supuesto es una cosa no podemos pensar como para un futuro de 50 años España 100 años para las próximas generaciones no son capaces no pueden pensar el futuro nada no se puede pensar el futuro no se puede pensar no se puede pensar no piensan no piensan no solamente no tienen futuro no tienen argumentos no tienen ninguna idea bueno y acusan porque ahora digo en los últimos años hemos visto que el Congreso de los Diputados que el Congreso de los Diputados ha cambiado su fisionomía es decir que ha habido gente más de la calle que está ahí en las estrados y que está hablando y que digo que que piensan que tienen ideas que no que sean perfectas o sean las soluciones pero tienen proyectos de futuro y a esos les llaman dictadores comunistas además que son gente bueno pero que denuncia su ignorancia como no los van a insultar están denunciando su ignorancia que no entienden hay discursos de Pablo Iglesias que no deben entender cuando se ha traído la poesía al Congreso que traen frases de poeta te las nombran te las dicen sí son estudiosos están ahí vamos trabajando para saber para dar propuestas pero claro hay una gran ignorancia y con gran poder una frase de Machado que decía en España de cada 10 cabezas 9 embisten y una piensa hombre se ve en la cacerolada y tontos embistiendo con las banderas parecía el toro sí pero lo peor es que mucha de esa gente no había visto una cacerola en su vida porque tiene otra persona que le haga la comida que le limpia la casa que le cuida a los niños pero es el poder del dinero además y gente de otro barrio como dice Cruz que hay gente que no es del barrio están comprados tienen ya toda una una armadura funcionando con dinero el estatus cubo ¿no? hay que defenderlo algunos decían que la financiación aquí en España de Vox era americana era del partido de Trump y también de unos capitales en Irán que están en contra del gobierno iraní o sea que hay una estructura debajo es una cosa mundial tiene mucho dinero ¿te acuerdas lo que decía Bayinclan? Bayinclan decía en España que no sé en qué año sería ¿en qué año sería el Bayinclan? en el 36 nació en 1866 y decía decía en España el mérito no se premia se premia el robar y el ser sin vergüenza en España se premia todo lo malo mira vivimos en España señoras señores tachán y la picaresca que se dice siempre lo del lazarillo de Torme siempre está como esa picaresca ese aprovechamiento del otro pero a la vez dice Bayinclan en España podrá faltar el pan pero el ingenio y el buen humor no se acaban ¿no? que vivimos en ese en esa brecha los toros son culturas señores los toros los toros hay que defender los toros eso es algo totémico una vez que los matan ¿se los comen o qué? claro el banquete totémico claro que sí se los comen el rabo de toro las criadillas ¿ah sí? se los comen al toro que matan claro no 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 sí 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 rabo de toro bueno en algunos lugares se lo comerán en otros se lo llevan a otro lado y ya se hará con el toro es lo que sea pero no es que lo maten para luego comérselo no no pero la carnicería vende la carne de la corrida de la corrida es el espectáculo de matar la carne de la corrida sí bueno es que todo es el condimento pero fijémonos el asociacionismo en España no es un asociacionismo cultural sino de fiesta de las romerías de quedar a comer y luego un asociacionismo muy político muy politizado que utilizan para captar votos no utilizan para que la gente estudie eso no bueno y bueno ahora es como un circo romano lo que pasa que creen que lo de los toros ¿no? que viven en Grecia sí bueno ojalá para en Grecia allá en Grecia había conversación había filosofía había una túnica más mona bueno nada que vivimos en siglo que el mundo que nada nada pasa la verdad nada desaparece es solo a través del estudio y el trabajo personal y el cuidado de la salud como decía Menasa la única revolución posible ahora es ser culto y mantenerte sano al mundo le falta un tornillo que venga un psicanalista para ver si lo puede arreglar claro porque sin tipo análisis a ver quién se mantiene culto y sano hoy en día si no te vuelves a la gorda primitiva cuidado la gorda la gorda primitiva no por favor delgaditos mira lo que dice Bayen Klan perdón pero esta me parece buenísima dice la miseria del pueblo español la gran miseria moral está en su chavacana sensibilidad ante los enigmas de la vida y la muerte es decir que no se toman nada en serio ni la vida ni la muerte son chavacanes esa es la chavacanería no se toman nada en serio como inmortal ¿no? la función no es la función entonces no están desempeñando la función están desempeñando prejuicios ideas corrientes de opinión pero no están en la función ¿no? y más y peor pulsión pulsión de muerte en algunos casos digo pulsión más primitivo que eso porque a veces también uno queriendo hacer el bien ¿no? como dicen que hacen el bien se cargan a un montón de gente o digo estropean la vida de un montón de gente queriendo hacer el bien entonces como dice la inquisición ¿no? claro los tiranos del bien exacto claro que esto viene de mucho más es que viene de mucho más atrás por eso porque decimos la dictadura la dictadura sí todo lo que le cargamos a la dictadura aguantaron 40 años qué pueblo mira he visto los reportajes durante la la dictadura en Argentina todo lo que luchaban y había muertos contra pero siguieron pero luchando 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 aquí se dejaron morir se dejaron apagar ¿no? estaban ahí grises y marones cuando llegaron claro pero en Argentina cuando ves los reportajes ahí durante la dictadura cómo los obreros lucharon digo hay pueblo y pueblo sí bueno ¿sabes qué pasa? se tuvo que escapar de la Rúa que era el presidente de ese momento se tuvo que escapar en un helicóptero porque estaba el pueblo rodeando la casa de gobierno se tuvo que escapar ya pero aquí la presión de las márgenes ¿no? aquí estaba muy deprimida la población después de la guerra había perdido la guerra que era eso también ¿no? digo años pero estamos diciendo que es antes de eso que sí que porque es muy fuerte en 1936 toda España era del Frente Popular toda España era ¿no? que digo que tenían muy poca fuerza claro como ahora muy poca fuerza tuvieron tuvieron que ir a buscar todos los países extranjeros les tuvieron que que ayudar Estados Unidos no impidió que llegase gasolina a la república todos estaban trabajando en contra de la república del gobierno legal y todos ayudando a Franco y así ganaron es decir que todo el país estaba del lado de la república del Frente Popular con toda esa izquierdas diversas ¿sabes? que había de todos los colores es genial que había de todos partidos diferentes pero estaban todo a la izquierda impresionante las milicias que había como ahora todo está en contra del gobierno de Maduro en Venezuela a pesar de que es un gobierno que ha sido elegido que tiene el apoyo popular pero está todo en contra y cualquier acción que puedan hacer para quitar ese gobierno la van a hacer pero hay una unión también en la izquierda ¿no? porque vemos cuando lanzan una noticia entre unos y otros no hay como un acuerdo que he quedado he quedado es que me voy a bailar bueno adiós Elena chao seguimos la semana que viene chao hasta luego chao chao como a mí se me encanta ¿sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando departamento de clínica grupo cero somos especialistas en psicoanálisis te atendemos en madrid y también en nuestras consultas online llama al teléfono 917581940 pintando en casa un espacio de creación conversaciones música actualidad poesía y mucho más con Miguel Oscar Menasa en grupo cero televisión o 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 ¡Gracias!